El alza de materias primas como la harina ha provocado el aumento del precio del pan. En Linares el kilo cuesta en promedio 1.800 pesos y atención, en los próximos días podría llegar a 2.500 pesos. TV5 de Linares nos explica. Chile, con un consumo de pan per cápita de 90 kilos anuales, está siempre en los primeros lugares. El kilo del pan ya va en promedio en 2.800 pesos, pero durante los próximos meses podría llegar a los 2.500. Nosotros sabemos que es un producto esencial en la mesa de la comunidad, de la gente, de las clases altas, medias y bajas. Antes era algo, no sé, las alzas ocurrían cada 2 meses, 3 meses, un tiempo prolongado. Ahora el alza está habiendo prácticamente cada una semana. Semana por medio nos están subiendo los insumos. Ha subido la harina, ha subido el gas, el aceite, la manteca, la levadura, todo la verdad que ha subido. Hemos intentado estirar el chicle y tratar de mantener los precios. Hasta el momento, aguantando con los 1.800 pesos el kilo. La materia prima se está inflando y por ende nosotros nos vemos obligados a subir el precio del pan. El precio podría llegar a subir a 2.000 pesos aquí en Linares en los próximos tres meses. Por el momento, quienes trabajan en el rubro del pan enfocan sus esfuerzos en no traspasar los costos a los clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!